de la ley de desarrollo rural. Varias organizaciones de la sociedad civil exigen al Congreso de la República la aprobación de la ley de desarrollo rural y esto que sea de urgencia nacional. Varias organizaciones campesinas demandan a los diputados del Congreso de la República que se apruebe de urgencia nacional la ley de desarrollo rural y verdad en el financiamiento para el desarrollo en el campo no ha existido, no hay presupuesto para la implementación de la política de desarrollo rural y esto no es por falta de por falta de ley, la política se implementa con la voluntad política del gobierno para designar a las instituciones que tienen que ver con el área rural para el desarrollo de estos proyectos que como ya decía esto viene a mejorar el nivel de vida del área rural pero contribuye también a la economía del país. Ya basta de vivir del apoyo internacional argumentan los conferencistas si en el país se puede cosechar los alimentos para toda la nación. Pues lamentablemente podría ser aunque aquí la creemos nosotros que no podemos estar año con año estar pidiendo apoyo internacional si eso es posible que bueno pero si no debe ser una preocupación de este gobierno del estado para que se produzcan por lo menos el alimento que la sociedad necesita verdad pero pero si creemos nosotros que aquí la salida no es buscar apoyo internacional sino la inversión que debe darse principalmente lo que establece las políticas que existen la política de desarrollo rural. Desarrollo humano para los pueblos indígenas traería de beneficio la aprobación de dicha ley. Es importante pasar la ley porque hablamos de que el sujeto priorizado de la ley tiene que ser atendido en educación, en salud, en la parte agrícola, en la parte de tenencia de la tierra, en la parte económica. Estamos hablando de la integralidad. Es importante atender a esos niños, de esas mujeres campesinas indígenas a que tengan educación, a que tengan salud. Por eso nosotros miramos ahorita como alianza de desarrollo rural integral que la ley debe de pasar de urgencia nacional. Todas las organizaciones se unieron para solicitar esta ley y poner atención al pueblo en el área rural del país. En la ley estamos nosotros, todas las organizaciones del país, cooperativas, asociaciones, pueblos indígenas, ONGs ambientalistas, estamos también los centros de estudios de investigación, también la parte cooperativas, porque nosotros vemos importante que se debe de atender el campo. Pero hablamos de atención al campo en el tema de desarrollo humano. Cabe resaltar que la ley de desarrollo rural integral ha estado engavetada por muchos años en dirección legislativa del Congreso de la República y a lo largo de estos diferentes organizaciones campesinas han solicitado la aprobación. Pero sin embargo, el CACIF ha metido la mano en dicha decisión de los diputados del Congreso de la República, argumentando que no es el momento para la aprobación. BC Noticias, pasión por la información.